Llevo más de cuatro días en la casa sin salir, de fumar y dormir Empiezo a sentirme encerrado, quizás pueda despegarme del televisor Meterme en el ascensor, me sienta un poco mejor Y bien sabes que soy del tipo callado, ya te lo he demostrado Así es que comienza tu interrogación Yo sé que tienes derecho a mucho más que sexo, por eso te pido perdón Siempre estoy diciendo todo, tienes un momento bien, podemos esperar un día más Viendo hacia el pasado has esperado demasiado Y me sorprendo al darme cuenta que aún estás Despiértame Verónica al romper el día y hazme sentir la alegría de volverte a amar Dormir entre las sábanas, halle tu aroma Tu presencia que se asoma un momento, nada más Yo sé que las canciones se las lleva el viento Esto es lo único que tengo, que más puedo dar Acuerdo que Verónica después de todo debe existir algún modo en que yo te pueda parquear Siempre estoy diciendo todo Tienes un momento bien, podemos esperar un día más Viendo hacia el pasado has esperado demasiado Y me sorprendo al darme cuenta que aún estás Despiértame Verónica al romper el día y hazme sentir la alegría de volverte a amar Dormir entre las sábanas, halle tu aroma Tu presencia que se asoma un momento, nada más Yo sé que las canciones se las lleva el viento Es lo único que tengo, que más puedo dar Acuérdate Verónica después de todo Debe existir algún modo en que yo te pueda parquear Despiértame Verónica al romper el día y hazme sentir la alegría de volverte a amar Dormir entre las sábanas, halle tu aroma A tu presencia que se asoma un momento, nada más Yo sé que las canciones se las lleva el viento Es lo único que tengo, que más puedo dar Acuérdate Verónica después de todo Debe existir algún modo en que yo te pueda parquear